es una serie que flipas tío que es una serie que flipas eso sí vamos vamos a tener que revivirlo otra vez o sea volver a ver la toda para luego acordarte porque como hay un puñado de datos ¿Me haré pero que si i Fau el mierda existe? Hijo de puta que me he pegado Ale, cien de vida pa´ fuera ¿Qué ha pasado? ¿Me ha quedado? Váqueate que da tiempo ¿Sí, da tiempo? Sí, corre TAC, TA, 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 TA Joder, mirá, no traza el teléfono tío, que pisos apagalo, hostia si mamá que papá es que aquí estoy pareado voy a pillarme un ángel de la bola en esta partida chaval pero vas a flipar gracias vaya bajón de FPS que me ha dado chaval tío lo de que mis padres trabajen debajo de casa es un puto coñazo ¿por qué? ¿por qué? baja un momento a ayudar no sé qué baja un momento a bajarme un café un momento no sé qué me he puesto al tanqueo en un puto segundo tío ¿en qué trabajan? ah tío una tienda a mi madre hay una follería ¿ah sí? coño no lo sabía ¿no sabíamos estar nosotros cabrón? no yo no no lo sabía a ver para mí no es importante lo que trabajen sus padres ¿vale? si podrían ser basureros que me daría igual no te estoy diciendo eso pero no sé me pone muy fino el talón ¿eh? normal a nivel 2 estaba cerrado ahí y seguramente ya lo ha hecho pero no ha muerto bueno Kike no mueras nunca estoy yendo estoy yendo no me muero pero 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 no me muero sí pero mejor asegurar no sé empezar con un zonja ¿eh? con un par de cojones pero... tío zonja 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 sí dale un básico Kike ¿o quién? como ayer como ayer ah vale joder sí claro con un par de cojones con un par de cojones claro que hay que tener un par de cojones espérate bro es que esto no es como el Jack es que esto no es como el Jack es que no tengo vida para ir me va a matar pero cuando... cúlcrate con esto con el sapete a ver que es que eres de tener una mala jugula tío se deshacaban sí sí no sé que no se juego pero coño que estoy una mala jugula o sea es que a nivel 4 no esperéis que hagan nada ¿qué es? albert yo quiero atacar ¿eh? pues tú te juegues ya lo sé pero yo te digo lo que quiero ya lo sé y yo quiero un sub y yo quiero que no lo veas claro en ningún momento no no si lo tengo claro tengo claro que te voy a avisar no 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 me vas a avisar tengo claro que te vas a avisar si lo veo claro tenlo claro no me lo veo tío joder albert el gordo si puedo lo pico Un guarda ahí Si yo no debes estar por aquí abajo Esta por ahí Roe Está aquí está aquí A ver tengo una ahí ¡Joder puta! A ver ¡Ven! ¡Le voy! ¡Joder! ¡Va a tirarlo! ¡Aaah! ¡Un pescudo de gran! Bueno, si van a flasear. Bueno, la muerte, ¿quién se la llevó? ¡Aaah! ¡Abajo lo han gastado, hombre! ¡Aaah! Cuando se quede sin manate, yo creo que no te lo haces, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, no. ¡Tío, muy ideal! ¡Cuidado, Rube! ¡Llevo Kike! Es que él va a perder mucho, tío. La Xibana lleva mucho. La Xibana lleva mucho para Romeo. No, 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 Xibana. O es que Xibana. Y Xibana tiene que hacer eso. Vale, a ver, voy a pasar, vengo. Vale, macho. ¡Venga, que puta madre! En último. Avisad, el último. Aquí falta el Brown. Así que cuida en otras líneas. Brown no es un bot. Tú me dejaste caer Pero ya me levanto ¿Estás de coña? Mira que me ha quitado con la... A ver, estoy aquí, estoy aquí, eh I'm here with you A ver, tengo ya la piedra de visión Vamos a... Vamos a tener visión en unos pasos delante Un guard ahí, no está jamás ¡Ojo! ¡Ojo guard! Best guard ever Tío, ya no se va a hacer el prosiferen Ver, gordo el mío, eh Vale, ya tengo ulti Voy a enteraros por línea ¿Lo veis claro? Que se lo hace el par Eh... Esperate, esperate, estamos sin meter ¿Esto me ven? No, pero metedla en el set, ese es mío ¡Sivana es mid! Albert, vamos a subir al 6 Sivana, te va, te va, te va, te va Cuidado, Giver, si me te va Cuidado, lo estoy viendo, lo estoy viendo Aquí A ver si pulsamos no sé Ah, me voy Alguien puede ir a por Sivana, amigo Espérate, espérate Le voy a hacer esto del dragón Porque si no, así va, no se lo voy a hacer No está ¡Qué bueno! Que no te maten ahora Sin que no estoy A ver, cuando se quede sin base, si quieres, vamos a por él A ver... Muy buena, chico, es muy muy buena, eh Vale, Albert A la próxima que se quede recargado Voy a llevar a mí para dentro No te llevarán a mí como es esto, eso Sí Va a ir a 200 Eh, van para arriba, eh El bravo no sé y si hay un momento de tirarse es este Vale, a por él, Albert A ver qué buenos sois Te lo paro, te lo paro, te lo paro, Albert, te lo paro No me dos segundos, dos segundos Un segundo, un segundo No vayas, no vayas, no vayas, ni se te ocurra a tirarte Y qué buena puta Oh, te ha liado, tío Se ha liado Y me ha vuelto el gealagor Joder, tío, no tengo suerte, eh No estoy tan suerte en esta partida Y te has llevado todo aquí de otra vez Tío 50 Aaaa... No tengo que hacer punto cronómetro, ostia постia La puse, puse, puse la puse antes que que llerweise a leana y que se quede ahí La gente pi... Cómo te meta la pasiva, aquí que te pasa el pozo Sí, por el momento me está comiendo el culo Cuidando, uy, no lo que差 ¡ilo wise! Soyiano, he estado A la semana no cuanta mucho eh Hombre, realmente de este momento Tu 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 tu, tu me deja de caer por ciento y el mamá alfeno un gran gusto es tan solo por lo tanto hay un vistiol bar i lo tanto que el otro garrita un pueblo una muerte el mismo mismo que este año porque tiene un punto de vista la mamá cojones el mundo el granso de las compas los milagres los de los que comienzan no lo hago mucho de él pero el 5 de hecho por medio 70 y una quinta la de un lado el trato del trato el lo pillo eh, lo pillo deja de expulsar, deja de expulsar me hubiera muerto no, no, no el chico, que ahora va a llegar tiene el veneno y encima anda ya me he comprado la hidra para... no hay nadie eh hay que cuidar de los punga lo habéis visto? no esta gran por aquí voy a guardar vale vale, voy a poner un guarda avanzado eh ven por aquí a ver si viene el gran de cara no creo que decías? no, no por la mierda eso uy, te quedaste parado compañero estoy jugando bien eh voy 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 que paso? espérate, voy a sacarle la maestría aquí en su cara te lo haces Kike? bueno, cagadme que opinas de lo que te he dicho? a ver si pasa por aquí el bravo no, 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 si el no lo que he dicho es porque no quería meter el seto ese de mierda osea el... las ultis de robert son legendarias no, pero si esta muy atento el cabrón eh ah pero porque lo he dicho ahorita varia puya si no no te ves estoy aquí bueno, ok bueno, bien buena puta mierda se vea cuando lo mato no, 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 no no, no no, no, me la hace a ver si me la ha dicho que cabrón qué buena me la ves me la ves me la ves yo no, 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 que estoy yo como que me voy para atrás le voy a quitar la cumbre La de hacer que te vas a base la conoces Albert No, el que? La de hacer así Ven, ven, palan, palan, palan No esta eh, no esta este Si esta haciendo tu ráfaro Tengo ulti, tengo ulti, me puedo meter Si bien no esta No esta el min tampoco eh, tener cuidado Vale, salí de rango, salí de rango Uff, uff, uff Ostia, estoy sin mana Minion block, minion block A ver, dejadme al gordo, seguro Creo que estan aqui eh Minion block chavales Ven el talon, talon, talon A ver, lo siento, no tengo nada Estoy yendo Tengo eso, no tengo nada Váyanse, 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 váyanse Déjenlos, déjenlos, déjenlos No, esta, esta Kike, esta Kike Ya, pero yo no tengo nada A es, a es Hola Yo solo Oh, un niggi Que viene, que viene Pues lo hacéis, lo hacéis Sobviamente es Si Kike lo mata solo La que tengo cero mana, yo es que no puedo hacer nada Tío, puto escudo Que no falta todo el puto rato A ver, yo tengo escudo ya en nada No, si estoy muerto No, pero que decir que en nada tengo ya el escudo este Del montaraz No, yo tenía que haberme tirado esto Me ha pasado ya dos veces Tío Voy, Kike, Roberto Me saca bastante de fad Es que muerto tres veces ¿Sabes cuál es el problema? Que tengo 10 inconsistencias Tío ¿Sabes? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh my god! ¡Noooo! Tío, en serio Que justo, tío Que putada más grande Te corre mucho, eh Si, pero yo lo que no me explico es que haga daño Teniendo Tabi Ninja Escudo, cinturón de gigante A ver, cuando se quede sin básicos Podemos ir, si quieres No, estampa la verdad Yo prefiero eso, tío Se han trañado más farmeo que yo Yo guardeo, Albert, yo guardeo Yo guardeo, yo guardeo Me sacaron hace el dragón Si, si, por eso vamos El siguiente es infernal Se están yendo a por mí Yo creo que Ivana está ahí en medio ¿Me veis? Aquí No Vale nada Está ahí ¿Eh? ¿No lo he visto? Está ahí, está ahí Voy a hacer esto ¡Oh! La he jugado, que flipas, tío A pesar de los ultis Pagan, 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 vete, 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 somos unos ganos No lo puedo pillar, eh Ahora me lo hago Ahora no lo hago, Kike Kike, avísame del ulti, tío ¿Ves a ese? Ah, no, 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 me la jugo yo, no ha sido... Ya, pero por eso mismo, si te la vas a jugar Vale, tenemos que ir a por ti, tío Vale, vale Vale, vale Ah, meta, meta a mí, meta a mí Nada, esa cae, eh Sí, sí, sí Albert, a por ese Albert, a por ese Albert, a por ese Está ahí Albert Están yendo, a bot Están yendo, a bot Están yendo, a bot Están yendo, a bot Matadlos, tiraos, tiraos, tiraos Tiraos ya, eh Tiraos, tiraos, tiraos Tiraos, tiraos Tiraos, tiraos Tiraos, tiraos Tiraos El ala, el torre, esta os va a la tira, uf Tiraos Tiraos No estamos bien Estoy yendo, eh Perdón pensaba que era la esperada a la vida los territorios de ancor y como de ahí un que yo a las ulitarias de madera al valor de los dos nada el fin y es que no se puede hacer esto que es el abogado por el mundo del mundo al mundo del mundo seguimos yo creo que no era medio si eso es lo que se ha mostrado no hay nada en el mundo ahora supuestamente en el gobierno y ahora en la vía tengo sólo para una y había día seguimos Aguantas el mi como puedas Albert Yo me gustaría ayuda en plan Si, 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 yo seguiría Mientras no me venga Braum Sin quedos Vale, fuera Yo te he quedado por mana Manas Nada, yo intento defender Bueno, le tira a nadie G no está Nos hemos matado mucho Me saca cuenta Espérate, que me quieren coger Si, si, lo sé, lo estoy viendo Ya se me cogen Se nota que es un baitigo que flipas, baria, cabrón Albert, yo voy contigo Pómelas, pómelas Vamos a matar al subnormal, Chalbert Escuchame, ¿cómo jugamos tan bien, Kike? No lo sé, tío Dejadme de gordo, dejadme de gordo Voy, 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 voy Ven aquí, ven aquí Tiramos aquí arriba, aguantad Mierda, estás muerto, primo No, tenés Tengo cuatro mil Tengo cuatro mil No sale Va, para hacerle daño No, vamos a hacer falta todo Es bueno No, me ha matado, tío bien, bien, ahora tenemos que ir a mí y romperlo a mole por detrás es que teníais que no se iba a coger en medio, mientras nos quedábamos no, no sé que la cosa es que se ha muerto si no se hubiera muerto aquí, el cabrón por eso digo que si no se hubiera muerto aquí ah, de liberar nada, eh al ver, ¿llegas? ah, eso no vayas como que no tenemos que tirar esta de mí ahora eh, hijo de puta ya, pero cabrón, no me quites, llevo 7 putas asistencias, tío cabrón es, en vez de un puño de par bueno, esto es pa' ti, a ti pa' ti este es pa' mí este es un tres palos ¿dónde están? ¿dónde están? no sé, yo voy a abajo yo voy a, ah que voy a coger un poco la torre que tío, me siento fallinear ¿Nasor? ¿tú crees? yo creo que no no sé, no no, no, no al ver, déjame uno no, no, no no, 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 que haces todo que haces todo no, 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 que haces todo es mi barrio es mi barrio es mi barrio es mi barrio yo diría baron, eh mirarla y baron mirarla y baron baron claramente hay cuatro muertos, solo está single vivo vamos es que me he metido una ostia, el talón y ha dicho ostia, pues a lo mejor me tengo que ir para tras hay algo infernal, eh hay algo infernal, eh alberto reta el sigue, voy a coger las bolas, eh cargaron, lo cargaron, si ese cabrón muere cargaros el puto este os lo liaremos 代 origen bueno así me gusta, así tengo pasta yistau un que alguien me acompañe al naxo, al dragón que diga no y esta manera hay que ir por líneas y hay que aprovecharnos para mí aprovecha el bufo en la zona de nuevo en cuanto a la unidad en este caso de acuerdos de riesgo el de su 20 el buen día va muy bien el año antes del punto de la edad y el gran consultorio y los que van a hacer es que son por el proyecto y en un estimado Yo subprotejo Voy a guardar Si, 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 entre Oriana y... Entre que Oriana Voy a guardar Cuidado que estáis ahí muy mal puestos No, he guardado ahí Tienen que venir Están viniendo arriba No, yo creo que será más mil Tío, está guardado ahí Ya, bien, fuera No podemos hacer nada Pero que si tenemos visión Ya, pero que vamos a hacer Vamos cuando has llegado O sea, si estuvieran en top Roberto y Varea tirando Pues aún Yo creo que full mid Si, yo iría a mil Que ya había cenado y todos Vienen todos Estoy yendo a mil Pagan, ¿qué haces eso? Pagan, no, no, Pagan, Pagan ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilos Que no, tranquilos Luego te enganchan, cabrón Vale, le sobra a volar aquí Y luego te enganchan a ti Tío, soy Morgana, ¿no? Morgana Salvo ¡Gepón! Venga, yo tiro arriba Tengo ulti a 1 Cuando has iniciado sí que estábamos todos Pero cuando estabas por ahí pasada De hecho he descubierto, cabrón Estaba yo solo Y como luego me tenga que meter Yo... Que tengo mucha armadura Vamos a volver, vamos a volver Chavales, bueno A mí me has tirado Vale, vale Vámonos todos juntos Por aquí Tengo ulti otra vez, eh Aviso Pero todos juntitos por mí Hacia vos Yo tengo un 106 Voy a por el rojo y pulsamos Eres mago rico, tío ¿Cuántas pastas tenéis? Porque tengo bastante Yo puedo con verdad Pues deberíamos baquear Vamos a acabar de aprovechar el Nashor Lo que nos queda Ya se ha acabado No, no, no Ojo, desde lejos Tepón Cubrirme el talón, cubrirme el talón Tepón No lo he visto Lo he pegando Me pones por ahí Me estaba riendo de varear Porque a mí me lo he hecho el tank Y le he hecho varear Pum, pum, muerto No lo he hecho, capi Estoy tanqueando Eh, torre, torre, torre Que pone Albert No A mí al menos O sea, ¿por qué te vas tanqueando? Yo qué sé Te he puesto de la bola Pero aguantado lo que ha aguantado El tema, ¿sabes? Si es que os habéis ido para adelante Y no teníamos misiones O sea Claro Pero yo me acuerdo Cuanto le da la fuerza De que está tanqueando el tema Pero si me ha quedado dos Pero si me ha quedado media vida Por eso lo digo Espera, espera Hasta lo vio por mí, eh Se la pueden liar, eh No sé, se la pueden liar Uh, mira Mira Che, mira No, voy a salvar Está bien Está bien jugado No, no, no lo he puesto Hilos, hilos, hilos Hilos, hilos Joder, muere, hijo de puta Es el plástico Ah, lo ha hecho 3-0-19 Si, si El vagabria lo va a lo 19 ¿Cuántas mordillamos? Digo, hostia, se presenta en casi todo ¿Eh, me lo quedo? ¿Puedo? Si Vale Tonto ese se cree que sabe ir corriendo La seo en la cara Y castañazo Hola Soy el cejas Pan, castañazo Pan, castañazo Javi, ves con ellos Javi, ves con ellos Javi, ves con ellos Deja, deja esa línea Da igual Si, lo que le trae es el midor debajo Y lo de Robert Robert, vete, vete Está más allí que aquí Sí, sí, pero por eso Pegadle, pegadle, pegadle Pegadle, pegadle Si, si Si vienen, que vienen Si vienen Oh, compañero ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo bajar, no? ¿Cómo bajar, Albert? Que le pasó Morice Una vez que tenía Le estaba pegando a lo más potente ¿Sabes? Sayles Morice MVISI Mira, mira el talo Taloo, talo Javi, jajaja No, no, nunca viva Que desatea Javíe, pero una barbaridad no hay que ver no hay que ver mira que este le voy a pegar ¿esa o hostia? mira que pendejo que te había afectado espera, espera ¿alguien quiere meterse en el puente? pues no os quejáis de las dos partiditas que he hecho yo lo que espero es no tener tantos puntos en estancia cuando juegas yo espero una S mínimo ya podéis darme eso que he hecho una perfecta yo se lo voy a dar aquí es que lo he visto claro yo te la voy a dar a ti ¿quien no tiene honor 5 eso? pues yo, yo no tengo honor 5 eh chavales soy bronce 2 en la flex primero que tenga su honor estaba en la 4, acabo de subir dos misiones de golpe oh, que ha sido de campeones chaval, vamos oh, dos misiones hechas ocho simpones de proyecto cuatro simpones de proyecto oh, me ha dado a más solo porque he muerto 4 veces chaval, si no a mi me han dado a menos joder, que casi hago más daño que Roberto hostia, habéis visto la ulti que he clavado en bot que estaba yo a través del muro que he enganchado a los 4 que habían en el trocito de ese muro